Recientemente viajé en avión con mi perrita Pity en la ruta España-Colombia-España y les prometí que les iba a compartir toda la información, los enlaces, costos y demás para todos los que quieran hacer algo similar con sus mascotas. Hola, mi nombre es Lina, soy creadora de contenido de viajes como Lina está de viaje, en donde te comparto muchos tips, mucha información útil y si no me sigues aún te invito a que lo hagas en mis redes sociales y sin más preámbulo comencemos con el video. A la señora Pity la adoptamos ya viviendo aquí en España, nosotros vivimos con mi esposo en Madrid y cuando decidimos ir a visitar a la familia a Colombia queríamos llevárnosla primero porque es la primera vez que tenemos un perrito y que teníamos la oportunidad de viajar con ella en avión y segundo porque nos íbamos a ir un tiempo largo así que no la queríamos dejar. Sin embargo, no encontré la información así como tan clara como me habría gustado y por eso decidí hacerte este video en el cual voy a compartir documentación requerida, costos, enlaces que te van a ser muy útiles, emails de contacto de las entidades oficiales de cada país y unas recomendaciones finales para que el proceso sea mucho más sencillo para ti. Para comenzar tienes que saber que las condiciones y los requerimientos pueden variar de acuerdo a la raza, a la edad, a las características físicas de tu mascota. Yo te voy a exponer mi caso y también te voy a dejar la información para que si tienes otro caso diferente sepas en dónde consultar. La ruta que nosotros hicimos de vuelo fue Madrid-Bogotá y luego al mes Bogotá-Madrid con Pity que es una perrita mestiza, criolla como le llames, sin raza. La ida la hicimos en diciembre de 2021 y el regreso a España lo hicimos en enero del 2022. Pity es una perrita de 6 kilogramos, más o menos unos 10 años de edad calculamos porque es adoptada y por esas condiciones que ella cumplía pudo viajar conmigo en la cabina de pasajeros. Empecemos con la primera recomendación. Cuando vayas a comprar los tiquetes aéreos, antes de que lo hagas, antes de que los pagues, mi recomendación es que entres, mires cuál es esa ruta que te interesa, la fecha de viaje que te gustaría tener y luego llames a la aerolínea para preguntar dos cosas que son importantes. Primera, asegúrate de que la compañía aérea sí transporta mascota y cuáles son sus requisitos. No todas las aerolíneas llevan las mascotas o incluso no en todas las rutas de vuelo que realizan. Segundo, debes verificar que sí tengan cupo para tu mascota. Resulta que las aerolíneas tienen un cupo máximo usualmente de mascotas que pueden llevar por vuelo y si ese cupo ya se ha completado, no podrías llevar a tu mascota. Por eso, antes de comprar el vuelo es importante que te asegures de que sí vas a poder viajar con tu perrito. Una vez que aclares esos dos puntos, vas a poder proceder con el papeleo. Vamos a hablar entonces de qué necesitas para ir a un país que no es miembro de la Unión Europea y que tiene riesgo de rabia, como es el caso de Colombia. Este tema es un poquito, yo no diría que difícil, pero más complejo. Entonces te pido que prestes especial atención a lo que te voy a explicar aquí en la documentación, que ya lo siguiente va a ser mucho más sencillo. Te voy a contar lo que me pidieron a mí. Lo primero es el certificado de vacunas al día. Aquí te dejo la lista de las vacunas que me pidieron a mí y lo más importante es que te asegures de que lleva todas las vacunas que exige el país de origen de donde estás viajando, en mi caso, en España. Lo segundo es la desparasitación interna y externa. Yo normalmente a Pity se la hago yo misma, compro las pipetas, se las pongo, le doy su pastita para la desparasitación, pero en este caso tiene que hacerlo directamente a un veterinario para que pueda escribir en la cartilla que se lo administró, escribir el número de lote y toda la información. Entonces esa desparasitación tienes que asegurarte de que la haga tu veterinario. Lo tercero es que tu mascota debe tener un chip subdérmico y un pasaporte europeo. En mi caso, Pity, como fue adoptada en España, ya lo tenía, pero si no es tu caso o si estás viajando primero de Colombia hacia España, puedes averiguarlo directamente con tu veterinario, que por supuesto se puede hacer. El siguiente requisito y al que le tienes que prestar mucha atención es la vacuna de la rabia. Esta es una vacuna que, igual que las otras, por supuesto la suministra el veterinario, lo anota en su cartilla, pero hay varias cosas adicionales que hay que tener en cuenta. Las mascotas que hayan recibido esa primera dosis de vacuna, esa primera vacuna de la rabia por primera vez, tienen que esperar, en algunos lugares dice 21 días y en otros dice 30 días, antes de viajar hacia Colombia. Si no es la primera vez que tu mascota se vacuna contra la rabia, simplemente asegúrate de que tenga esa vacuna de la rabia al día, porque esto es algo que tienes que ir haciendo el refuerzo de la vacuna anualmente. De aquí se desprende el siguiente requisito y es el certificado de anticuerpos de la rabia. Esto básicamente es una muestra de sangre que va a tomar el veterinario, lo va a enviar a un laboratorio autorizado. En el caso de España, el laboratorio autorizado más cercano está en Alemania, tu veterinario debe encargarse de hacer toda esa gestión y de hacerte llegar luego el resultado de ese examen que diga que tu mascota tiene los anticuerpos suficientes para luchar contra el virus de la rabia. Si es la primera vez que tú vacunas a tu mascota contra la rabia, ese examen se toma más o menos unos 30 días después de esa primera vacuna. En el caso de Pity, ella ya es mayor, entonces ya tenía varias dosis, le pusimos su refuerzo, esperamos más o menos unos 15 días que nos recomendó la veterinaria y ahí le tomamos la muestra del examen para enviar al laboratorio. Ten en cuenta que ese certificado se demora más o menos unos 20-30 días en regresarte a ti un resultado, que es el certificado que tú finalmente vas a obtener y es uno de los documentos más importantes que debes tener siempre que viajes fuera de la Unión Europea o que estés ingresando desde un país fuera de la Unión Europea. Importante que tengas en cuenta que si esa muestra se la estás tomando a tu mascota desde Colombia, el veterinario va a tener que enviar esos exámenes, esa muestra de sangre a un laboratorio autorizado muy posiblemente en Estados Unidos y vas a tener que esperar tres meses para entrar a la Unión Europea después de la fecha que le hayan tomado la muestra de sangre a tu mascota. En el caso de que tomes el examen en España, como fue el caso de Pity, no aplican esos tres meses simplemente para cuando lo haces de Colombia para venir a la Unión Europea. Y ya para cerrar este tema del certificado, te dejo un tip súper bueno que a mí me sirvió y es que ese certificado le va a servir a tu mascota toda la vida siempre y cuando no le dejes vencer nunca la vacuna de la rabia. Es decir, que si tienes que ponerle el refuerzo de su vacuna al año, lo hagas unas semanas quizás antes de la fecha de vencimiento de la vacuna para que siempre esté vigente y no tengas que volver a hacer el pago y la documentación, el tiempo que este certificado particularmente requiere. Una vez que ya tienes todos estos documentos, los vas a archivar, los vas a guardar organizadamente para que no te falte nada y ya solo te quedarían un par de detalles que tienes que hacer los días previos al viaje. Lo primero va a ser pedir una cita al veterinario en la que te va a hacer un certificado en el cual te va a certificar todos estos datos que te dejo aquí y debes hacerlo con un máximo de 10 días previos al viaje. No lo puedes hacer con más días de esto porque dejaría de ser válido. Lo siguiente que vas a hacer es que vas a tener que ir a una cita para sacar un certificado del gobierno de España en el que te permiten y te autorizan a exportar, a sacar ese animal del territorio nacional. Para esto, más o menos un mes antes, abren la agenda para que pidas la cita virtualmente, no tiene ningún costo, y lo puedes hacer a través del enlace que te dejé de cita certificado España. En esa cita te van a pedir todos los documentos que ya juntaste. Esa cita también la debes tener con un máximo de 10 días previos al viaje, no más de eso. Y es un documento que va a ir sellado y firmado por esa entidad y que te lo van a pedir en el ingreso a Colombia. A esa cita no tienes que llevar a tu mascota, simplemente la documentación que ya recopilaste. Último trámite de entrada al país. Al momento de llegar a Colombia, vas a tener que presentarte en una de las oficinas del ICA, que es la entidad encargada en Colombia. Allí vas a tener que presentar a tu mascota junto con todos los documentos que ya te indiqué. Esa cita para que revisen a tu mascota debes pedirla unas semanas antes del viaje y te dejo el enlace que se llama Pedir cita CISPAP. También te dejé un tutorial que es súper útil que se llama Tutorial Pedir cita CISPAP. Una cosita más, si tu mascota viaja en cabina de pasajeros como fue el caso de Piti, debes llevarla en unos maletines, en unos transportines especiales. Hay unos transportines que además de estar hechos con las medidas estándar que piden las aerolíneas, traen una extensión, un bolsillo que no se ve a primera vista, pero que cuando tú la abres, una vez que el avión despega, puede darle mucho más espacio a tu mascota para que se estire y para que viaje muchísimo más cómoda. Te voy a dejar algunos enlaces donde los puedes encontrar que se llaman maletín para mascotas. Si tu mascota pesa más de 8 kilos o es de hocico chato o tiene certificado de animal de soporte emocional, es muy importante que consultes qué otros requisitos puede tener con tu aerolínea. Y también puedes consultar directamente a las entidades de cada país en los emails, en los correos electrónicos que te voy a compartir. Si quieres averiguar los requisitos para países diferentes a Colombia, revisa el enlace que te dejo como desplazamiento animal de compañía que es directamente del gobierno de España. Como en mi caso ya esta ruta de Colombia hacia España era el regreso, ya fue un poco más sencillo, pero si tú haces la ruta al contrario, es decir, Colombia, España y nuevamente Colombia, recuerda que tienes que estar pendiente especialmente de los trámites de la vacuna de la rabia y el certificado de anticuerpos de rabia. Lo primero que yo necesité para viajar con Pity de regreso a España fue la desparasitación interna y externa. Sí, ya la habíamos hecho saliendo de España, pero ya había pasado un tiempo y ya no estaban válidas estas desparasitaciones. Entonces fui a un veterinario en Bogotá, le dimos sus desparasitantes y él anotó todo en su certificado de vacunas. Esa desparasitación interna y externa no se la puedes hacer con más de cinco días previos al viaje. El segundo requisito fue el certificado de vacunación igual que el primero tienes que revisar que durante la estadía no se haya vencido o que si es el primer trayecto tenga todas sus vacunas al día y si no es así reaplicarlas y que queden todas anotadas en el certificado. El tercero fue el certificado veterinario que como ya te expliqué anteriormente debes llevar a tu mascota usualmente con una cita y el veterinario va a poner toda la información de tu mascota y va a decir que está en condiciones de viajar. En esa misma cita le debes pedir al veterinario que te llene un modelo que es muy importante y que te van a pedir cuando lleves los papeles a la oficina del ICA y que te lo dejo en los enlaces como modelo de certificado de declaración. Asegúrate de que ese documento vaya llenado y firmado por tu veterinario. Si es el primer trayecto que estás haciendo recuerda que también vas a necesitar el chip subdérmico y el pasaporte de tu mascota. Una vez que tengas todos esos documentos los vas a reunir en una carpeta vas a sacar fotocopias y los vas a llevar a la oficina del ICA. En mi caso yo fui a la que está ubicada en Bogotá en el aeropuerto El Dorado la encuentras en la terminal 1 en el primer piso preguntas dónde queda sanidad aeroportuaria y allí encontrarás al lado la oficina de mascotas del ICA. Los horarios de esta y todas las oficinas del país te los voy a dejar en el enlace con nombre horarios trámite CIS. Se llama CIS porque justamente lo que te van a dar allí es el certificado de inspección sanitaria y ese documento lo puedes solicitar con máximo 5 días previos a la fecha del viaje. El día que ya tengas tu vuelo debes presentarte en el aeropuerto con todos esos documentos que te dieron. Yo te sugiero que lleves siempre varias fotocopias de todos esos documentos especialmente el certificado de anticuerpos de la rabia porque si te los piden tú tienes que tener las copias y no entregar el certificado de anticuerpos original porque ese es para que te lo quedes tú y lo puedas utilizar en tantos viajes como necesites. Además de los costos menores que solemos tener como las desparasitaciones como ciertas vacunas hay unos costos mayores que te voy a compartir acá para que veas más o menos cuánto puede costarte llevar a tu mascota en términos generales. Tres comentarios finales que te quiero dejar Primero es importante que hagas los trámites con tiempo como viste especialmente si no tienes ese certificado de anticuerpos de la rabia. Segundo normalmente cuando viajas con un perro no te permite la aerolínea hacer web checking entonces llega con más tiempo al aeropuerto porque vas a tener que presentarte y hacer algunos trámites extra además porque no es lo mismo viajar solo que tener que estar pasando todos los controles con tu mascota. Y finalmente recuerda que este es un vídeo netamente informativo así que te sugiero que siempre vayas a las fuentes oficiales las vas a poder encontrar en los enlaces que te dejé y adicionalmente te voy a dejar un par de enlaces extra de los dos países para que te guíes y para que veas toda la información e incluso algunos vídeos muy ilustrativos que te van a servir. Y bueno eso es todo por hoy espero que te haya gustado que te haya servido el vídeo no olvides compartirlo si tienes más personas a las que les podría interesar si tienes alguna duda si tienes algún comentario me lo puedes dejar aquí abajo y si no lo haces aún no olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales para que no te pierdas todos esos tips de viaje un abrazo donde quiera que te encuentres chao tráeme las papas tráeme las papas uy que papitas me las prestas ay me prestas estas papas ay me prestas tus papas muy bien un besito ay no eso es un mordisco un besito un besito que acabamos un besito que ya acabamos ay que besitos un besito